¿Qué te pareció mi prometida? Muy linda. Es más, si te descubieras te la quito. Primero te mato, mira. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Yo primero voy a la casa de mi papá que está acá nomás y después almuerzo con Mariela. Oye, ¿qué tan segura estás de casarte con ella? Muy seguro, ¿por qué? No sé. ¿Qué tanto se conoce? ¿Por qué preguntas eso? No te preocupes, tonterías mías, en verdad. Bueno, yo me voy. Aprovecho para hacer unos trámites y nada, nos vemos después. Cuidado. Chao. Mami, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sanjuditas, ayúdame, por favor. Por favor. Luis, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste algo? Sí. Mariela es tu nombre, ¿no? Sí, Mariela. Pero hace unos años tú no eras un poco más rubia, un poco más Francesca. ¿Francesca? No entiendo. Tú eres Francesca, no te hablas. De verdad, no entiendo de qué me hablas. ¿Ah, no? ¿Hace cuatro años tú no te hacías llamar Francesca? ¿Y por qué me hacía llamar Francesca? Bueno, no sé, a veces eras Francesca, en otros avisos eras Nicole, en otros Kate. Luis, creo que me estás confundiendo con alguien y por lo que veo con muchas. Por favor, no te hagas. Pero es una... No te voy a permitir que me ofendas. ¿Ofendida? ¿Por qué? Si es una bonita ocupación. Además, se gana muy bien. Te voy a pedir que te vayas de mi casa. Ofendida. ¡Qué graciosa! Te dije. Te dije que te iba a explotar esto en la cara. Lo estoy negando todo, pero no sé cuánto tiempo podré con esto. Ay, ¿qué más te dijo? Se sabía todos los nombres con los que aparecía. Ay, Mariela, qué lío más feo. Ay, sé qué voy a hacer, Ítala. Habla con Martín ya, de una vez, antes que hable él. Pero eso lo he negado tanto que de repente se le pasa, ¿no crees? Ay, Mariela. Ay, Dios mío. Estoy seguro, por aquí tiene que estar. Entre todas las fotos que he guardado, por aquí, por aquí tiene que estar. Fotos no, por favor. Ok, como quieras. Pero luego nadie me va a creer que estuve con una chica tan linda como tú. Gracias. Tú también me encantas. ¿Y a qué te dedicas? Estudio de ingeniería. Es más, acabo de ganar una beca a Madrid. Qué bien. Te felicito. ¿Y tú? ¿Te dedicas a lo a esto? Sí. Te dije que fotos no. Perdón. Es para nunca olvidarte. Aquí estás. ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Si nunca te olvidé. Hola. Luis, ¿qué haces acá? Si vas a seguir hablando tonterías... ¿Estas son tonterías? ¿Ahora sí podemos hablar? De acuerdo, Luis. Yo era Francesca. Y todos esos nombres. Lo hice por necesidad. Tienes que entenderlo. Mira, a mí no me interesa ninguna de esas cosas. No entiendo. Nunca pudo olvidar lo que hubo entre los dos. Y quiero que pase de nuevo. ¿Qué? Quiero tenerte de nuevo conmigo. Suéltame. Yo no quiero nada contigo. ¿Por qué no piensas como si fuera una despedida soltera antes de que te cases con Martín? ¿Estás loco? Yo no voy a hacer nada. Claro que sí. ¿O quieres que estas fotos lleguen a Martín? Martín es tu amigo. ¿Cómo le puedes hacer esto? Sé perfectamente que él no sabe nada. ¿Quieres que le cuente? ¿Que lleguen a él estas fotos o no? No voy a hacer nada. Por favor, no te hagas la difícil. Tengo dinero, te puedo pagar. No va de mal. Eso lo hacía por necesidad. Eso dicen todas. Pero no me interesan tus explicaciones. O accedes a lo que digo. Martín se enterá de todo. Toma. Este es mi número celular. ¿Qué? Tienes dos horas para decidirte. Después ya sabes lo que va a pasar. ¡Selina, no su Cem喜歡. ¡Selina! Tienes dos horas para decidirte. ¡Selina! Todo el día! Tienes dos horas. Te debe ser todo Hernán! ¡No! Tienes dos horas para día. CC por Antarctica Films Argentina